de la manera más abyecta. ¿No es así, María Durán? Muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Vamos a repasarlo, porque esto, en realidad, no comenzaba ayer por la noche, este motín en el CIE. Empezaba bastante antes de esta madrugada. Y es que ya la semana pasada, el día 11, los agentes del CIE remitían un escrito a la jefatura en el que avisaban de un posible motín, ya que los internos habían elaborado pinchos y arrancado muebles para tapar las puertas. También temían, incluso aquí lo vemos, que tomaran a funcionarios como reines. Ya este martes, sí, por la noche, sobre las 10 y media, internos del CIE, 39 internos en concreto, en Aluche, se amotinaban en el tejado. No tenían reivindicaciones concretas, sino que pedían libertad y dignidad. Antes, destrozaron, como decimos, muebles y cámaras para abrirse paso y evitar que pudieran controlarles. En la calle comenzaba otro espectáculo paralelo. Concejales de Ahora Madrid y miembros de Podemos montaban guardia para jalearles. Esta mañana, sobre las 9 y media, los amotinados volvían a sus habitaciones tras casi 12 horas de negociaciones y con la promesa de que no iba a haber represalias. Además, Irene Montero y Rafael Mayoral, ambos de Podemos, se quejaban desde la puerta de la falta de información. El asunto ha concluido y las noticias que a nosotros nos ha facilitado por fin esta mañana el Ministerio de Interior es que han abandonado de forma voluntaria la azotea a los internos. Y lo que queremos ahora es, por una parte, saber qué ha ocurrido, por otra, saber por qué no hemos recibido explicaciones en tiempo y forma, porque aquí había, como ha dicho Rafa, durante toda la noche representantes de todos los españoles y de todas las españolas, pidiendo puntualmente información de forma periódica y ofreciéndose también de forma periódica a participar en lo que fuese necesario. Aunque lo más llamativo del asunto ha sido la guerra de tuits entre Pablo Iglesias y un periodista. El jefe de investigación de la Sexta, Manuel Marlaska, criticaba a los que iban al CIE a hacerse la foto. Antes, Iglesias había afirmado que gracias a motines como estos tenemos democracia. Iglesias se daba por aludido y contestaba, enseguida lo vamos a ver, aquí está, hay formas de hacer periodismo y acusaba a Marlaska de difundir una versión del ministro. No se hacía esperar la respuesta, Manuel Marlaska decía que en el CIE no te ingresa la policía, sino que lo tiene que hacer un juez. Y en este momento se unía a la conversación Victoria Rosel, la exdiputada de Podemos, que decía que lo hace un juez, pero por petición de la policía. Ahí Iglesias comenzaba su rabieta, decía que Manuel Marlaska tenía que pedir perdón porque se había confundido. Ahora lo vamos a ver. Le pedía que rectificase y además decía que este ZAS al periodista, como él lo ha llamado, es vitamina democrática. Bueno, queda clarísimo María, muchísimas gracias. Un ZAS se llama Pablo Iglesias, en fin, debería conocer la verdad que ahora analizaremos.